La Red Uno está en uno de los atractivos turísticos que tiene Sucre. Estamos a punto de ingresar al Parque Cretácico. Está ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Sucre y tiene 1.200 metros de longitud. En su interior alberga más de 30 réplicas de dinosaurios que retrotraen al visitante a la era del Mesozoico y el Cretácico. El ingreso es imponente y uno puede apreciar desde pequeños dinosaurios hasta las más grandes especies, incluso a tamaño real. Lo que tenemos en mi espalda es un tiranosaurio rex, es el dinosaurio más temido, se dice en lo que ha existido. Este tiranosaurio ha llegado a medir como 12 metros de largo, vemos una dentadura bastante gruesa y cerrada. En el parque se pueden ver dinosaurios que alguna vez caminaron por este lugar. Las réplicas han sido realizadas hasta con los más mínimos detalles en colores y texturas. Desde los más grandes hasta los más pequeños, carnívoros, herbívoros, voladores o acuáticos. Porque estos han sido elaborados por paleontólogos y paleoartistas. Ha sido un equipo muy grande que han estudiado cada uña, cada diente, cada cuernito que tienen, absolutamente todo. Entonces tienen todo el detalle esos nuestros animales que tenemos acá. Este es el farallón de Cal Orco, lugar donde han encontrado más de 5.000 huellas de dinosaurios. Es el yacimiento paleontológico de huellas más grande en el mundo y está en Sucre, en Bolivia. Es un mega yacimiento donde nos muestra no solamente lo que ha sido, se puede decir, la fauna del lugar. Hablamos de comportamiento social de estos animales. Es algo muy importante para lo que es la prehistoria, lo que son investigaciones científicas. El parque Cretácico también alberga un pequeño museo donde destaca la réplica de un esqueleto perteneciente a un carnotauro. Huevos de dinosaurios, fósiles y huellas. El parque Cretácico es único en el país, así como este titanosaurio que tengo detrás mío. Una réplica de 36 metros. El recorrido solo por el parque dura 50 minutos, pero si uno está dispuesto a caminar hasta el farallón de Huellas, el paseo puede extenderse hasta por una hora y media.